Muy bien, muy buenas tardes queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí estamos los días domingo con una nueva entrevista, esta vez con Daniel Marín Arribas. Daniel, muy buenas tardes desde Madrid, gracias por atendernos. Muy buenas tardes Padre, encantado de estar por aquí y poder aportar un miramiento de arena en este magnífico canal. Bueno, muchas gracias. Bueno, para los oyentes que nos están escuchando, si alguno no lo conocía, lo voy a presentar entonces formalmente. Daniel Marín Arribas es docente universitario y economista profesional en ejercicio, de hecho ahora lo encontramos trabajando justamente, y colabora en diversos medios de comunicación siendo miembro de AEDOS, Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia. A su vez es máster en la Escuela Austríaca de Economía, vamos a hablar del tema este entre otras cosas, en Doctrina Social de la Iglesia y en Psicología. Además, técnico superior en control de gestión por el Colegio de Economistas de Madrid. Es un gran conocedor de la Escuela de Salamanca y sobre todo del pensamiento liberal. Es autor de varios libros y artículos de su especialidad. De hecho, yo lo he conocido a él por medio de un libro que me ha llegado, que es titulado así, destapando al liberalismo, la escuela austríaca no nació en Salamanca. Y es por esto que yo quería aprovechar la oportunidad para tocar este tema, a mi juicio es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, que es puntualmente el tema del liberalismo. El liberalismo como corriente política, pero más aún que como corriente política como ideología. Uno siempre repite que la ideología es un sistema cerrado de pensamiento que opera independientemente de la realidad. Bueno, entonces a eso es lo que al menos yo llamo una ideología, un sistema de ideas que no siempre tiene que estar en consonancia con la realidad extra mental. Y por eso me pareció convocar a un especialista sobre el tema, porque si bien este tema ha sido tocado muchas veces por la iglesia, y se ha hablado muchas veces en la iglesia, los papas, sobre el tema de la ideología liberal, no siempre cuando uno habla con una persona que se autoproclama liberal, entendemos las mismas cosas por las mismas palabras. Por eso, Daniel, acá la primera pregunta que es obligada sería, ¿qué es, cómo explicamos a la gente común, al cristiano de a pie, digamos, qué es el liberalismo y a su vez cuál ha sido la postura que la iglesia católica ha tenido respecto de esta corriente de pensamiento? Bien, padre, me parece muy apropiado comenzar por esta cuestión, pues los liberales, cuando se les suele criticar su ideología, pues no en pocas ocasiones nos acusan de que no estamos diciendo por liberalismo lo mismo que ellos en principio deberían entender, ¿no? Entonces ahí pues se genera un debate que no debería generarse, siempre y cuando pues comencemos por el principio que es efectivamente definir los términos. Yo tengo la definición, la iglesia tiene la definición, que evidentemente la mía no dista de la madre iglesia, como no puede ser de otra manera, como católico que soy, pero esa misma definición, aunque a veces nos pretendan los liberales crear la confusión, también es su definición. Entonces voy a hacer la palabra a ellos, voy a hablar por boca de ellos, comenzar a hablar por boca de ellos antes de decir lo que la Santa Madre Iglesia ha dicho por liberalismo, ¿vale? Aquí pues tengo algunos autores, algunos autores españoles, algunos autores extranjeros fuera de España, incluso un propio premio Nobel que fue Friedrich Schabon Hayek, que entre otras cosas pues es uno de los grandes exponentes de la escuela austríaca que hemos hablado antes. Bien, pues por citar algún ejemplo, vemos a una de las afamadas profesoras del Instituto Juan de Mariana, que es uno de los institutos liberales más relevantes hoy en día en España, que escribe además un libro monográfico a la sazón, hablando de las tribus liberales, ¿no? Y María Blanco nos viene a decir literalmente que a pesar de las diferencias, los matices y las discusiones de salón, que también las tienen entre ellos, el núcleo fuerte, lo que a ellos les define es la defensa de la libertad individual es el tronco central que nos nutre y da vida a todos los que desde nuestro puesto, en nuestra medida y nuestro particular estilo, tratamos de estudiar, difundir, hacer realidad los principios liberales. Bien, pues ella lo dice, que el núcleo, el tronco que les nutre es la defensa de la libertad individual. Y arregló en seguido, que aquí también convendría que nos detengamos en esta entrevista, dice que no se trata de para qué sirve la libertad, sino de defenderla porque está bien. Claro. Uno de los grandes enemigos del liberalismo, que realmente no son enemigos, sino son primos hermanos, que son los comunistas, Lenin venía a decirle a los liberales, ¿para qué quieres la libertad? ¿Para qué la libertad? Los comunistas sí que usan la libertad en un sentido positivo, para algo, ¿no? Para algo nocivo, para algo iniquo, es verdad. Sí, sí. Pero les hace buena crítica aquí, preguntándoles para qué sirve la libertad. Pues bien, María Blanco dice que no se trata de para qué, sino defenderla porque es algo que está bien. Yo en numerosas ocasiones, en conferencias, incluso en los libros que puede escribir sobre la cuestión, pues he dicho que ellos realmente, esa ideología es la ideología de la diosa libertad. Y esa libertad que viene plasmada en un ícono muy famoso y muy peculiar, que es la estatua de la libertad, ¿no? Toda libertad que en lugar de sostener una cruz en una de las manos, lo que sostiene es la llama, ¿no? La llama. Podríamos extendernos más, no la vamos a extender, pero esa llama, pues, algunos expertos sobre masonería dicen que es la llama luciferina. La llama de Lucifer, que ellos hablan de Lucifer como la luz. Al caso, y aquí pongo el punto, no es casual que uno de los pontífices, aunque luego lo haré con más detenimiento, pero uno de los pontífices de la iglesia, León XIII, decía que ha de los liberales que son imitadores de Lucifer. No me detengo aquí, lo dejaré para después, pero no es casual que así sea. Otro de estos grandes liberales, Vicente Guillamón, este además incluso cristiano, en un libro que ya habla de defensa cristiana del liberalismo, nos dice que el liberalismo es la filosofía que proclama en primer término, en primer término, no en segundo, en tercero, en primer término, es decir, sobre por encima de todo, la libertad del individuo para decidir por sí mismo, sin más tutelas ni limitaciones que su propio criterio. Bien, pues ellos están definiendo lo que es el liberalismo, ¿no? Fred Chambon Hayek, que me refería antes a él, decía en uno de sus libros, Los fundamentos de la libertad, decía que sin duda alguna la libertad individual constituye lo que más apropiadamente puede considerarse como principio moral, como principio moral, es decir, un bien en sí mismo, de acción política. Pero al igual que todos los principios morales, la libertad exige que se la acepte como valor intrínseco, como algo que debe respetarse sin preguntarnos si las consecuencias serán beneficiosas en un caso particular. Bien, esto es el liberalismo. Me podría extender en más autores, algunos como Milton Friedman, por ejemplo, que decía que los valores que se refieren a las relaciones entre la gente es la situación que él, liberal, da importancia primordial a la libertad. Y acá... Entre las relaciones entre las personas, la importancia primordial es el libre arbitrio de las personas. Esto es lo que nos dice el hijo. Acá, Daniel, creo que es importante que también, cuando uno escucha hablar del tema del liberalismo, sobre todo la gente que a veces cree que es como la contrapartida o la alternativa al socialismo, al comunismo, al marxismo, en primer lugar, estamos intentando ir a la raíz, porque siempre cuando uno habla con liberales, dicen, no, yo me estoy refiriendo nada más que al tema económico, al liberalismo económico, en ese sentido, o al capitalismo liberal o neoliberal. Estamos hablando acá de algo mucho más profundo, que es la raíz de todo esto, ¿no? Ellos ensalzan, como la palabra lo dice, la libertad, ¿no? Pero la libertad siempre es libertad hacia algo, lo que decía Lenin es bien más que claro. O sea, ¿libertad para qué? O sea, para, como la Iglesia siempre ha dicho, un gran obispo español, por cierto, que se santificó en Pasto, en Colombia, San Ezequiel Moreno Díaz, si no me equivoco, ¿no? Obispo de Pasto, decía que la libertad para todo y para todos, menos para el error o para el pecado, digamos, ¿no? Entonces, los mismos liberales dicen que el tema del liberalismo es ensalzar la libertad, a lo que dé lugar no importa para qué. En resumen sería esto. Efectivamente, efectivamente. De hecho, de ahí es lo que le ha valido las censuras de la Iglesia. Algunos de ellos, pues, vienen a enturbiar ese debate diciendo, no, no, es que la Iglesia en el siglo XIX censuraba, condenaba el liberalismo por las matanzas, etcétera, pero no por el núcleo de la ideología. Pero como aquí vemos, el núcleo de la ideología pone la libertad del individuo por encima de todo. El primer liberal, incluso podríamos decir que no fue otro que Ángel Caído, ¿no? Que puso por encima de su libertad, por encima de la verdad. Los católicos tenemos claro que lo primordial no es la libertad, sino que es la verdad. No hay una verdad en sí misma, no hay una fuente, origen de toda la verdad que es el Señor, que es Dios. Y aquí, pues, quería sacar a colación lo que nos dice el primer pontífice de la Iglesia, que ya haría una censura a este liberalismo, ¿no? Que es San Pedro. San Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, nos dice que procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios, y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Bien, esto es el liberalismo. Es esa excusa para la malicia. De hecho, cuando el liberalismo se ha entronizado en todos nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas legislativos, incluso nuestro sistema económico también, pues lo que se ha entronizado, lo que se ha tomado como la libertad es la excusa para esa malicia. Legislativamente hablando, pues esto permite leyes como la del aborto, matar a un ser inocente, en base a un contrato voluntario, ¿no? Cooperación pacífica, hablarían algunos liberales austríacos, cooperación voluntaria y pacífica, ¿no? Bueno, voluntaria y pacífica, pero te estás matando a una persona con un alma. Lo mismo en el sistema económico, qué decir, del pecado de la usura, del pecado de la especulación, de la injusticia en algunas transacciones económicas. ¿Qué podemos decir del liberalismo político? Que por mucho que ahora, por ejemplo en España, algunos se arrancan las vestiduras, porque tenemos una coalición de socialistas y comunistas destruyendo y dejando a España, pues en la absoluta ruina, no solo moral y económica, y dándole la estocada final que quedaba, el principio no lo tenemos que buscar en ellos, lo tenemos que buscar en aquella constitución liberal que abrió la puerta a todos esos males, ¿no? Entonces, esto es el liberalismo. Liberalismo no es otra cosa que aquella ideología, que es sistema, que tiene sus ramificaciones políticas, jurídicas, económicas, que pone en primer término a la libertad. Y así, pues, el juicio de la Iglesia viene a ser este, ¿no? Papa León XIII, en una carta encíclica monográfica sobre el liberalismo, la famosa Libertas, de 1888, venía a decir lo siguiente. Dicen que ya son muchos, ya en aquella época eran muchos, ahora ya son mayoría aplastante, ¿no? Los que imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión, no serviré, el non-servian, entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso, un sistema extendido y poderoso. En el año 1888 era extendido y poderoso. Hoy en día, aunque muchas veces se habla de marxismo cultural, a mi juicio, es un juicio personal, pero que comparto con bastantes personas, bastantes amigos incluso y algunos académicos, eso que se llama el marxismo cultural, el marxismo simplemente es el vehículo para imponer lo que hay detrás, que es esa libertad, no ese non-servian, al final. Y entonces nos dice que tomando el nombre de la misma libertad, es decir, prostituyen la palabra de la verdadera libertad, se llaman a sí mismos liberales. Es decir, estos liberales son imitadores de Lucifer, que tienen por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Eso es lo que la Iglesia entiende, ¿no? Y San Pedro nos exhortaba a proceder como hombres verdaderamente libres, es decir, poniendo como primero la verdad detrás del cual, o mejor dicho, la verdad en absoluto, la verdad por definición, por esencia, por principio, por fundamento, pues no es otra que Dios. Correcto. Esto también para que la gente lo entienda, si bien es un movimiento o una ideología que nace a partir quizás del siglo XVIII, se extiende por todo el siglo XIX, los papas la han condenado en su momento, ¿no? La famosa encíclica Libertas de León XIII, y también incluso los papas posteriores a la Revolución Francesa, pero en realidad es tan viejo y tan antiguo como el hombre, digamos, ¿no? Aunque después vaya mutando, porque, por ejemplo, ahora hay algunos liberales que dicen, no, yo en realidad pertenezco a una corriente llamada liberal libertario, entonces se encuentra con personajes que te dicen que, no, en realidad el liberalismo es el respeto y el restricto del proyecto de vida del prójimo, entonces van cambiando los modos, entonces por eso te dicen, yo como soy liberal, pero a su vez estoy en contra totalmente del aborto, ¿por qué? Porque me autoproclamo liberal para algunas cosas, la libertad de opinión, la libertad de prensa, bla, 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 pero como yo estoy a favor de que el proyecto de vida del prójimo de modo restricto sea respetado, entonces estoy en contra del aborto, pero son distintas como facetas, entonces se llaman liberal libertario, anarco-liberalismo, anarco-capitalismo, o microestatistas, o vaya a saber qué, pero la raíz que está de fondo es esta, cuando uno les pregunta, y bueno, ok, perfecto, estoy a favor del proyecto de vida restricto del prójimo, ok, y resulta que si ese prójimo entonces está a favor de la pedofilia, entonces o está a favor del matrimonio entre homosexuales, entre sodomitas o lo que fuera, entonces hay que respetar siempre, porque no hay verdad, o sea, esto es lo que está de fondo, o sea, para el liberal estrictamente la verdad es lo que cada uno dice que es verdad, ¿es así o no? Efectivamente, el liberal, 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 más liberal, es decir, que ni siquiera es el problema católico, pues es un ateísmo puro, es un ateísmo tanto en la práctica como en la teoría, niegan la existencia de Dios, niegan la existencia de un ser superior, niegan cualquier vinculación con ese Dios, con ese principio y fundamento de todo. Pero los liberales católicos, o que se denominan católicos, también son, también en la práctica, yo siempre digo que son ateos en la práctica, porque la práctica actúa como si Dios no existiera, como si Dios no tuviera nada que decir, nada que decir a esos prójimos. De hecho, son las personas menos misericordiosas con el prójimo, aunque a veces aparenten que en ese respeto, pues hay misericordia, son las personas menos misericordiosas con el prójimo que hay. ¿Qué le dijo Caín a nuestro señor frente a Abel? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Caín no? Son también Cainitas. Yo muchas veces hablo de los liberales como Cainitas. Realmente no se preocupa por su prójimo. Hasta tal punto que podríamos llegar a situaciones tan absurdas como no coaccionar a una persona que se quiere suicidar y tirar por la ventana, porque él decidió en su proyecto suicidarse. Al hilo de los famosos libertarios, así que quiero dejar una píldora, uno de sus grandes promotores, que además fue de la escuela austríaca, Murray N. Rothbard, judío por cierto, y este personaje, entre otras cosas, hablaba de que los hijos, hasta que llegaran a su plena facultad de libertad, pues pertenecían a los padres, que podría haber un mercado floreciente de niños, hablaba literalmente, un mercado floreciente de niños. Entonces estos liberales, estos liberales católicos, que entiendo yo que con buena fe, porque algunos por desconocimiento defienden a ese tipo de autores, no sé si han reparado en estas barbaridades, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué defender a capa y espada este tipo de personajes que defienden estas cosas y no a nuestros santos, a nuestros teólogos y juristas, que no solo proclamaron la palabra de Dios, sino que además la proclamaron sin fallos, sin taras? ¿Por qué tener que buscar la aguja en el pajar de estos autores libertarios, intentar salvarlos por todos los medios y no ignorando, pues alguna de estas facetas tan siniestras de ellos? Y sin embargo, pues, no irse a los seguros, a las seguras aguas de nuestros teólogos y juristas, empezando, como no puede ser de otra manera, por los padres de la Iglesia y por Santo Tomás, el primero de las escuelas católicas. Quizás la respuesta se dé en algo análogo a lo que pasó, por ejemplo, en España a principios del siglo XX. Uno dice, bueno, ¿por qué España? Siendo una nación tan católica y todo, en España se vio que los republicanos tuvieron bastante asidero en el pueblo sencillo, en el pueblo obrero, digamos, ¿no? Y uno a veces cuando estudia la historia, por ejemplo, de España y de la Iglesia en España en los primeros siglos, es porque quizás a veces la Iglesia no se había dedicado demasiado a las clases más bajas. Se encontraba una cierta decadencia. Bueno, a veces sucede también en gente de Iglesia, quiero decir. Y quizás ahora pasa algo parecido. Es decir, quizás algunos liberales plantean ante la barbarie del populismo en muchos lugares algunas ciertas verdades que a la gente les atrae. Y como muchas veces la Iglesia, desde su jerarquía, a veces no proclama esas verdades que son perennes, son de siempre, pero son de la autoridad social de la Iglesia, dice, bueno, yo soy católico, quiero más o menos estar en contra de esta ideología marxista, populista, lo que fuera. Y veo que estos tipos dicen ciertas cosas coherentes, porque nunca el error atrae si no es por lo que tiene de bien, lo que tiene de bueno. O sea, a uno le atrae una herejía ese atrayente por lo que tiene de verdadero, de bueno, no por lo que tiene de falso o de erróneo, digamos, ¿no? Quizás sea por eso. Y antes había dicho una cosa interesante que digo, vale la pena esto recalcarlo, que los comunistas son como primos hermanos de los liberales. A esto quiero apuntar, porque muchas veces se tiende a pensar que no, como a veces es una locura, ¿cómo puede ser que un liberal y un comunista tengan algo que ver? ¿Cómo es ese tema? De hecho, recuerdo lo de Dostoyevsky, que de padres liberales salen hijos comunistas, decían en su novela Demonios. ¿Se puede hablar entonces de un germen liberal en el comunismo y posteriormente en el actual progresismo o llamado ahora el marxismo cultural? ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar habría que hacer una distinción, creo, puramente pragmática o de la praxis y una distinción, o mejor dicho, la otra faceta que es la meramente ideológica. La meramente ideológica evidentemente pues tiene un tronco común, ahora me referiré a ello, y en la praxis pues es la mera sucesión de acontecimientos, que es lo que sucede, que en aquella época, especialmente en el siglo XIX, en aquellas condiciones del capitalismo que llaman salvaje, pero bueno, el capitalismo realmente siempre ha sido salvaje, lo que pasa es que muchas veces en nuestro mundo occidental se ha externalizado a otros países y entonces no lo vemos en su peor cara. Nosotros ahora vemos navidades llenas de juguetes, pero los niños de las fábricas están en otros países, sufriendo ese capitalismo. Por sucesión lógica pues aquel mundo capitalista engendró a los comunistas ese deseo de que se cumpliera justicia en la economía y en la ley. Eso por un lado en la cuestión del régimen liberal en lo económico. El régimen liberal en lo político pues lo mismo, claro, cuando el Estado al final estaba maniatado por los políticos pues lo que se exigía de alguna manera es esa revolución del pueblo que vendría a paliar todas esas tropelías de primero la monarquía absolutista luego la monarquía liberal. Vemos ese deseo intrínseco y natural del hombre de buscar la justicia. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que ese tronco de bien fue tomado por los comunistas para luego realmente hacer toda su revolución y todo su programa comunista que no tiene nada que ver con la verdadera justicia y el verdadero orden natural de las cosas tal cual Dios lo quiso. Los pontificios alertaban en aquella época no obstante aquí tenemos las encíclicas de León XIII de la Red Unovarum en cuanto a la cuestión de los sobres las encíclicas de Pío XI alertando al comunismo etc. Eso en el lado pragmático tanto político como económico. En el lado ideológico ambos proceden de la misma raíz de hecho daré dos datos el primero pues si uno lee a Rousseau el famoso contrato social de Rousseau que no viene a hacer otra cosa que una especie de régimen colectivista donde la libertad ya no se habla tanto de libertad individual como de libertad colectiva y al final si uno lee los primeros capítulos de ese contrato social de Jacobo Rousseau se da cuenta que lo que está proclamando es ese hombre sin núcleo alguno con el orden natural y con el orden creado por Dios con esa libertad soberana acuesta con esa libertad absoluta acuesta donde se pone como primer telón de fondo lo que pasa es que los comunistas teniendo ese tronco de libertad absoluta como principio lo que hacen es colectivizarla lo que hacen es en lugar de una sociedad de individuos como dicen los liberales libres iguales que hacen sus transacciones ya sean inicuas o no lo que hacen es colectivizarla es decir absolutizan esa idea de comunidad que por cierto también es y la previerten por cierto que también es otro de los grandes principios del hombre social por naturaleza y lo que hacen es absolutizarla y crear esa especie de libertad colectiva pero no dejan de ser ese principio de libertad absoluta eso por un lado el primer ejemplo Rousseau segundo ejemplo segundo dato que se puede sacar o extraer para esta afirmación pues es el propio Marx propio Marx no olvidemos que los autores que leyó fueron los autores clásicos liberales Marx se educó con la economía clásica anglosajona no se educó con nuestro escolástico de Salamanca ni se educó con Santo Tomás ni se educó con los juristas de derecho natural católico no se educó con los con los liberales clásicos y luego a partir de ahí pues él cogiendo algunas fórmulas como el tema de la plusvalía el derecho al trabajo y demás pues igualmente lo absolutiza y crea la ideología comunista pero el tronco la parte la parte básica de la cuestión pues es en economía ese materialismo y en ideología vamos o en antropología esa libertad absoluta pues es que unos la llevan al individualismo más puro al anarquismo incluso en sus grados más radicales y otros pues lo llevan hacia el punto de vista del colectivismo del hombre masa del hombre que es menos que su ente social por contraposición pues tenemos siempre a la doctrina social de la iglesia y a la iglesia católica que tanto la libertad como la propia comunidad y como el propio individuo se ha colocado en el orden en un orden que viene resumido aunque se podría dar una conferencia completa sobre esto que viene resumido con aquella cuestión del bien común al final hay un bien comunitario hay un bien común y evidentemente pues el bien común máximo como podría ser de otra manera pues es nuestro señor y ahí pues se entiende como en las antiguas sociedades católicas se defendía a nuestro señor como el máximo bien común que tenía la patria que tenía la sociedad como sociedad y como individuos ok entendido sí claro entonces no solamente el comunismo surge como una especie de lucha contra el planteo del capitalismo que existía sino que sobre todo se da también a partir de la misma raíz lo que estamos diciendo que Marx se basó en los pensadores incluso capitalistas que conocía o liberales que conocía digamos para decirlo dialécticamente pero quizás más de fondo está esto de la raíz de la ideología comunista o del liberalismo es que intenta ir al mero individuo o sea a la idea que uno tiene de la realidad entonces la realidad debe ser como es el hombre como decía Russo viene sin pecado original es el buen salvaje por lo tanto es bueno y la sociedad lo va corrompiendo acá hay un tema también incluso teológico muy fuerte de fondo que es el hombre nuevo el hombre que nace bueno perfectamente bueno entonces va poco a poco después intentando cambiar la sociedad a partir de su supuesta bondad bondad natural al respecto comentar que siempre los liberales achacan esto a los comunistas si ellos los comunistas acusan a los capitalistas de ser malos etcétera etcétera por qué si ese individuo que va a ser que es normalmente malo por qué por qué va a ser mejor cuando lo que hace es hacer ley y ocupar el estado o sea aquí es una es una crítica bastante acertada pero que también es reversible es decir si el hombre del estado o el estatista es malo por qué el empresario dueño de una multinacional que puede tener incluso más millones que el PIB de algunos países pues va a ser bueno o sea este es el otro y por qué por qué crees que muchos católicos o simplemente gente bien pensante ven a veces en el liberalismo una corriente como lícita de moda contra un populismo de izquierda que por esta está imperando o sea la pregunta sería ¿es la derecha entre comillas o la nueva derecha una opción lícita que se pueda aceptar así sin más o no? uno lo ve también incluso en España o en Panamérica en ciertos partidos que se autoproclaman de derecha y que son una cierta claro dan la batalla digamos contra un populismo de izquierda pero ¿es aceptable sin más o hay cosas para tener en cuenta? sí evidentemente siempre nos encontramos entre una entre una falsa dialéctica ¿no? porque porque los males del comunismo pues sean evidentes generen pobreza etcétera no quiere decir que no existan también los males del capitalismo me refería antes a esa externalización de algunos de los males de algunas de las de las causas directas del capitalismo como es la explotación de los trabajadores etcétera pero podemos podemos hablar de otros males que ocurren en el primer mundo ¿no? como la falta de como la como un afán desmesurado por el trabajo que hace que al final pues la vida familiar y la vida contemplativa y la vida religiosa pues no tenga no tenga cabida de hecho esto es síntoma muy claro cuando cuando se habla o se pretende desde las legislaciones pues no respetar por ejemplo el descanso el mínimo descanso dominical ya no digamos el sábado sino el propio domingo ¿no? para que las personas pues puedan puedan ya ya no solo descansar sino también pues dedicarse a sus deberes para con Dios ¿no? vemos también otras consecuencias como es la la relatividad ¿no? para vender productos en ese mundo capitalista pues se tiende a usar todo tipo de técnicas marketinianas ¿no? de mercadotecnia exaltando en muchas ocasiones las bajas pasiones del hombre ¿no? uno es tan fácil como pasearse por un espacio publicitario de la televisión en cualquier franja horaria especialmente la noche pero con cualquier franja horaria y ver como como lo único que se exalta es precisamente ese liberalismo ese es lo que te da la gana estoy acordando de anuncios de marcas famosas que hablan de la variedad por ejemplo de familias que existe ¿no? como si como si el matrimonio pues no fuera entre hombre y mujer ¿no? otras marcas que exaltan pues esa independencia o esa o esa falta de respeto a la autoridad y así podría seguir pues con un montón de ejemplos ¿no? que dejan evidentes secuelas al capitalismo hay un autor hay un autor tradicionalista español que decía que incluso el capitalismo era peor el capitalismo era peor porque el comunismo hacía mártires mientras que el capitalismo hace herejes y pervertidos ¿no? claro es verdad el capitalismo al final lo que va lo que va escociendo es como una rana ¿no? que tú la puedes cocer si tú la coces a fuego rápido pues la rana salta tú la vas cociendo a fuego lento vas transformando a esa rana hasta al final pues al final terminar con su vida ¿no? y esto pues en los países desarrollados o los ricos que llaman desarrollados porque también podríamos detenernos en la cuestión o en lo que tiene la adopción social de la iglesia por desarrollo que no tiene nada que ver con tener muchos bienes y servicios eso está muy bien pero no es ni lo principal ni la esencia del verdadero desarrollo ¿no? entonces esto también lo digo por algunos por algunos ejemplos que ponen los liberales ¿no? capitalistas en concreto que dicen que que el obrero de hoy vive mejor que el gracias al capitalismo ¿no? que el obrero de hoy vive mejor que el rico de hace 100 años ¿no? sin entender que el capitalismo ni siquiera tiene por qué ser la causa ¿no? sino hay causas tan concretas como que uno ha inventado la calefacción y otro ha inventado el coche ¿no? y no tiene nada con el capitalismo ¿no? con el medio en el que se distribuye esa riqueza entonces pues efectivamente esa dialéctica es absolutamente falsa y esa dialéctica es la que está impidiendo en muchos casos o diría yo casi en la mayoría de los casos pues no ver que hay una alternativa al sistema liberal y al sistema colectivista a esta dictadura que llaman y de lo políticamente correcto como alguna se ha referido papas venideros papas recientes y esa dictadura pues no deja de ser esto ¿qué es lo que sucede? que como el principio y fundamento ya es errado ya es falso de origen por eso estamos yendo a la esencia tanto en las teorías colectivistas como en las teorías individualistas pues esto a los católicos que se dejan embaucar por cantos de sirena de liberales ¿de liberales cómo? pues con un estado que nos extrae muchos impuestos y que realmente se mete en los aspectos más minuciosos de nuestra vida ¿no? esto es verdad este es el punto de verdad que tiene la cuestión así como el comunismo pues absorbe a otra parte de los católicos hablando de ese Jesús que nació en un establo y no nació con los grandes brocados ¿no? y fíjate esos ricos que es más fácil que entre un cabello por el ojo de una aguja que el rico en el reino de los cielos etcétera sin entrar tampoco a matizar o a entender realmente qué quiere decir nuestro señor en esta frase y así contra diversaciones y minias verdades pues ambas caras de la misma diría yo de la misma de la mismo tronco luciferino pues convencen a católicos que yo creo que a día de hoy pues están faltos de referencias y de referentes que dejen claras las cosas ¿no? por ser más concretos la iglesia podría o debería poder hacer un sílabus como ya lo hizo el Papa Pio Nono en el siglo en el siglo XIX un buen sílabus de errores de nuestros tiempos porque los tiempos también han mudado hoy hablamos mucho de capitulismo y comunismo y esta dialéctica de sistemas que esto ya viene de los años 40, 50 después de la guerra fría pero hoy quizás estamos asistiendo a cosas nuevas como esa mixtificación entre ese capitalismo y ese liberalismo cuyo ejemplo más encarnado y más concreto es China ¿no? un sistema completamente capitalista económico pero también profundamente comunista en su gestión o como tenemos que esos que se autoproclaman izquierda populista etcétera no están sino servidos o no están sino esclavizados a esos señores de capitalismo ¿no? que quieren destruir lo poco que queda de nuestra civilización que llamamos occidental pero vamos no deja de ser la cristiandad antiguo totalmente y lo que hablamos reciente del desperto de la iglesia una vez los hombres de la iglesia tampoco quedan exentos de algunos errores de nuestros tiempos esto es así somos hijos de nuestros tiempos si hubiéramos nacido en el siglo XIII o XIV probablemente encontraríamos que algunos hombres de la iglesia hubiesen sido quizás nominalistas o cosas así ¿no? puntualmente en nuestros tiempos ha habido además una gran transformación cultural política tanto que algunos de los pregoneros de estas transformaciones plantean incluso estando como hablando como si fuese en la iglesia que se podría perfectamente compatibilizar la doctrina de la iglesia la doctrina social de la iglesia con la ideología liberal pienso por ejemplo algunos que dicen que la escuela austríaca que usted bien conoce podría perfectamente estar de la mano con la doctrina social de la iglesia nos podría hablar al menos brevemente pero yo sé que es un tema cuando uno es especialista un tema tiende a hablar de más sucientamente para la persona que no conoce qué es esto qué es esta corriente de pensamiento que se conoce como la escuela austríaca y qué problemas conlleva si es que conlleva alguno con la doctrina verdaderamente católica bien la escuela austríaca como su propia palabra indica pues no deja de ser una escuela dentro de esas corrientes liberales o esas tribus como las como la denomina la profesora María Blanco en su libro monográfico al tema escrito si no recuerdo mal en el año 2012 vamos recientemente o sea que es de bastante no, 2014 es de bastante actualidad bien la escuela austríaca pues es una escuela que ellos dicen económica pero al final como todo liberalismo pues trasciende lo económico yo aprendí de un profesor en la universidad uno de los uno de los grandes uno de los grandes profesores que me enseñaron algo en la carrera algo interesante en la economía que detrás de toda teoría económica realmente pues hay un problema o hay una antropología detrás un sistema antropológico detrás este profesor me enseñó esto y efectivamente detrás de toda escuela económica hay un sistema antropológico detrás que es ahí por donde empezaríamos a hablar de las enormes discrepancias que hay entre la escuela austríaca y la escuela y la escuela católica vamos y las enseñanzas de la actividad social de la iglesia y no solo eso como bien también sabemos y esto pues aprendí también de otro autor de otro autor español de Donoso Cortés que decía que detrás de todo problema antropológico pues hay un problema teológico o sea nos vamos un escalón incluso más y de ahí pues ya no solo sus errores en lo natural y lo antropológico sino incluso sus errores en lo teológico que les lleva a afirmar como bien en uno de los libros que mencioné antes en el Estapando el Liberalismo en uno de sus apéndices hago una crítica a una conferencia de una de las grandes figuras de la escuela austríaca el profesor Jesús Huerta de Soto que les lleva a afirmar como a esta persona que Dios era libertario Dios es libertario y contiene una cantidad de pues ya no solo de errores sino de propias herejías herejías que son que son graves entonces dicho esto podemos decir que la escuela austríaca no solo es incompatible sino que podríamos decir que es una escuela herética una escuela herética algunos de sus propios autores que se denominan católicos han instado dentro de la escuela a tocar también incluso el tema las cuestiones directamente teológicas ya no solo de una manera intelecta sino de una manera directa pues bien pues la escuela austríaca como venía diciendo es una de estas tribus es un tipo de escuela de escuela liberal es un tipo de escuela liberal que se caracteriza entre otras cosas o se enmarca dentro de lo que hace hace unos siglos pues se denominó como la revolución marginalista o la revolución subjetivista de la economía ellos parten de una teoría que llaman subjetiva del valor donde el valor es meramente subjetivo o mejor dicho absolutamente subjetivo y a partir de ahí empiezan a desarrollar una serie de cuestiones además de eso pues esta escuela al calor de esa revolución pues empiezan a desarrollar una serie una serie de teorías de teorías económicas teorías económicas que están alumbradas de fondo por ese liberalismo por ese liberalismo que en su última instancia suplanta la identidad de ellos en la economía me estoy refiriendo muy concretamente a la famosa mano invisible de la Miss Smith que decía que los hombres dejados a su libre arbitrio vamos a tratar de la libertad como regla suprema o como principio y fundamento de todo esa diosa libertad que ellos idolatran pues ya vendría o existe una nueva especie de mano invisible que todo lo coloca para que haya un bien común haya una toda función el mercado lo entienden como un mecano entonces toda injerencia que pueda ocurrir en ese mercado toda injerencia que ellos hablen injerencia externa injerencia externa básicamente el Estado como si no hubiera como si hubiera injerente dentro del propio mercado pero bueno eso nunca lo tratan pero toda injerencia externa mejor dicho estatal pues va a hacer que ese mecano deje de funcionar o se estropee que es lo que sucede que en muchos casos tienen razón es decir que toda la política económica socialista que pretende hacer justicia a base de decreto pues tampoco como también viola el orden natural pues también genera un montón de iniquidades pero no podemos pasar por alto las iniquidades que se generan dentro del propio sistema capitalista o liberalismo económico el capitalismo no es otra cosa también conviene decirlo el capitalismo es el liberalismo es el liberalismo aplicado a la economía es el liberalismo es la plasmación cultural del liberalismo económico no es otra cosa no es la economía de mercado no conviene distinguir economía de mercado que es que es lícita y es natural que exista de capitalismo hasta tal punto ellos hierran confunden esta terminología ellos hablan de que el capitalismo lleva existiendo desde hace siglos y evidentemente sabemos que no el capitalismo tiene su origen principalmente con la podemos decir con la ética protestante con el mundo protestante de ver las cosas ok pero aquí de ahí se ha ido desarrollando hasta aquí Daniel entiendo que más o menos la escuela esta austríaca plantea más o menos lo mismo que el liberalismo que es lo efectivo lo novedoso digamos o lo atrayente para un católico que puede llegar a decir salvo que esté muy desvariado este católico puede decir bueno yo soy partidario de la escuela austríaca pero no soy partidario del liberalismo clásico sino de este corriente que es lo novedoso o lo raro bueno lo novedoso son algunas cosas que son más técnicas por ejemplo el tema del subjetivismo en la valoración la economía clásica hablaba del objetivismo que esto es lo que a Adam Smith luego les lleva les lleva posteriormente a desarrollarlo a desarrollar una serie de economistas hasta llegar a Marx y poder caer en el error del tema de la plusvalía que es decir que el valor de las cosas es el valor de lo trabajado del valor trabajo esta es una discusión muy técnica o muy concreta del mundo de la economía pero para que nos entendamos los liberales dicen que la valoración tiene que ser absolutamente subjetiva es decir que no hay cosas que las cosas valen en tanto en cuanto los hombres las valoren esto desde el punto de vista católico que entendemos que hay bienes objetivos pero no solo católicos sino desde un punto de vista incluso aristotélico yo me he encontrado con personajes aristotélicos que no son católicos que también critican esta manera de ver las valoraciones ¿por qué? porque entendemos que hay bienes objetivos hay cosas que son naturalmente buenas y que con independencia de la valoración que hace el sujeto de ellas pues tienen valor son buenas sí, sí es como cuando es como cuando uno va a una casa de empeños tiene que empeñar el reloj de mi padre pongámosle bueno y tengo un enorme ¿cuánto cuesta eso? y tiene un precio altísimo para mí porque tiene un precio afectivo pero en la realidad de ese reloj es un reloj que un montón de personas lo tienen y bueno tiene un valor de fondo que más o menos debe ser justo o injusto según según cómo nos pongamos a justamente valorarlo aquí ha dado usted con la clave padre como ellos la escuela austríaca se caracteriza por afirmar las cosas el valor de manera absolutamente subjetiva y además aquí hierra mucho cuando se intentan comparar a la escuela salamanca confunde el valor con la justicia claro la justicia es algo es lo justo lo justo natural lo justo como ya sabemos lo justo positivo incluso lo justo positivo tiene una vinculación con lo justo natural y aquí donde los autores de la escuela salamanca que son los con los que yo pues he aprendido y me he formado los autores de la escuela de salamanca hablaban de las cuestiones naturales es decir del orden natural que tenía que primar para hacer una valoración justa con independencia de que la valoración la prueba hace el sujeto claro la valoración siempre va a ser subjetiva tanto en cuanto lo hace el sujeto pero el sujeto tiene elementos tanto subjetivos gustos preferencias etcétera como objetivos ese bien por ejemplo las necesidades subjetivas que puede resolver o no si es útil o no es útil de una manera no solo subjetiva sino de una manera objetiva entonces aquí nos encontramos nos encontramos con que primero hay que distinguir la cuestión de la valoración con la justicia en las transacciones económicas evidentemente un criterio de justicia también va a ser la valoración no es lo mismo que se valore una cosa o que no se valore pero también entran y es importante decirlo las cuestiones objetivas por ejemplo en la cuestión del valor trabajo que es muy discutida o por lo menos los orteos de la escuela austriaca que desechan el trabajo como nada del valor es decir si se valora bien y si no se valora nada y sin embargo los clásticos de Salmanca decían que en esa justicia la valoración de las cosas en esa ponderación no nos olvidemos que el precio justo y aquí hablamos de precio justo no de precio valorable de precio subjetivo sino de precio justo tanto a unos cánones también la valoración es uno de esos puntos y en la cuestión de establecer ese precio justo pues había que también entraba también entraba a tenerse que ponderar en ese juicio práctico el valor lo que había costado hacer una cosa o no de hecho esto también tiene que ver mucho o los hierros que le llevan a la escuela austriaca en otros aspectos morales como la cuestión de la especulación pues también es este es decir la especulación ¿cuánto vale una acción o cuánto vale un bien? pues en tanto en cuanto la gente lo valore ¿qué es lo que sucede? que de una manera objetiva sabemos que viven sobrevalorados de una manera objetiva ¿cómo lo sabemos? si nos vemos en un mundo de valoraciones subjetivas nunca podremos decir que un bien está sobrevalorado porque siempre va a estar el valor correcto sin embargo sabemos que en la objetividad o en la naturaleza de las cosas pues hay bienes que están sobrevalorados y que generan burbujas especulativas donde lejos de lejos de una fuerte una fuerte oferta una fuerte oferta de rebajar el precio pues lo que hace es seguirlo aumentando porque hay unas expectativas de revenderlo ¿no? que además esto entre otras cosas iría en contra precisamente de ese dogma que ellos también tienen en la ley de la oferta y la demanda ¿no? que viene a decir entre otras cosas que una mayor oferta pues tiende a rebajar el precio no siempre ocurre esto en este caso pues vemos que no está ocurriendo ¿no? la economía clásica y digo clásica porque no solo la amplio a la 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 manera natural de ver las cosas de economía eh se entendían las cosas partiendo de la res de la cosa de 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 la realidad ¿no? y no de una especie de de artificio ideológico como por ejemplo uno de los autores también de la escuela austríaca pues él establece su metodología de entender los análisis económicos estoy refiriendo a los de de él lo entendía como la la manera apodíctica deductiva ¿no? es decir empieza con un principio fundamento que creo que es verdadero y a partir de ahí empieza a desarrollar no es otra cosa que al final el racionalismo de Descartes al final no 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 es una cosa diferente bien pero la manera clásica de entender las cosas es ver lo que pasa ver la realidad a partir de a partir de la cosa de lo concreto como bien tenemos la inteligencia que nos diferencia de los animales pues intus leyere leer a través de las cosas y y extraer el principio abstractivo ¿no? que esto es a lo que se dedicaron los escolásticos de Salamanca incluso pues pues vosotros escolásticos y la adopción asociada en la iglesia esto por citar algún ejemplo el tema de la cuestión del precio justo el precio justo al final los liberales como buenos subjetivistas absolutos que son dicen que el precio justo es el que se dé y buenos subjetivistas y buenos liberales que son pues es el que se pacte libremente entre las partes mientras que la escuela de Salamanca decía que no todo precio libre o no todo precio de concurrencia tenía que ser tenía que ser justo sino que había precios objetivamente injustos Alilo hubo un debate en la época de los atentados Sí, sí cosa perdón para que la gente se lo entienda cosa que es una que es irreal que es utópico todo esto porque el pobre hombre que está trabajando en el campo y para poder conseguir nosotros un poco de aceite para hacer un un bubo frito o lo que fuera no le pagan nunca lo que él se pone de acuerdo con el con el empresario del aceite es irreal terminen pagando un centavo al pobre hombre pobre tipo que trabajó de sol a sol y después el precio alguien lo fija siempre o lo fija el Estado totalitario comunista o lo fija el mercado con sus lobbies o sea nunca se pone esta es la irrealidad que mucha gente a veces no entiende incluso que se autoproclama liberal no existe esto de la mano invisible de Adam Smith o sea venimos alguien siempre gobierna bien o mal pero alguien siempre gobierna o un lobby del mercado o el Estado pero si no estamos si no giramos por una rueda que nunca toca el piso efectivamente de hecho de hecho aquí de hecho aquí 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 conviene conviene decir que en ese precio supuestamente fijado libremente pues en muchas ocasiones efectivamente no es no es no es de una manera libre es decir no es de una manera bilateral sino de una manera donde uno impone el precio en precio al otro y el otro muchas veces pues no le queda más remedio que aceptarlo esto para los liberales como el precio lo ha aceptado ese seño para los liberales ya está hay un documento firmado donde ha aceptado el precio y ya está los escolásticos de Salamanca por ejemplo hablan de la sinivoluntariedad es decir que no había una voluntariedad plena para dar aceptación a lo que sea hablaba en general de los contratos pero en el caso aplicado al precio pues así ocurre los escolásticos entre otras cosas para establecer el precio justo decían cosas muy interesantes que no solo que no solo atañen a eso de mirar a mi egoísmo como dicen los liberales sino a cosas tan tan bonitas y tan y tan reales como que el precio justo tenía que estar fijado por varones por varones buenos y justos es decir que cuando tenemos una sociedad inicua una sociedad absolutamente destrozada moralmente pues los precios normalmente o el mercado va a actuar de manera naturalmente injusta para fijar ese precio justo tenía que ser varón de buen juicio y varón bueno en primer lugar otros criterios que hablaban para ver si realmente el precio era justo pues también era mirar el bien común es decir cuando dos personas están transaccionando pues la persona debe mirar el bien de la persona B y la persona B debe mirar el bien de la persona A esto tan obvio aplicado a la economía se aplica a todos los órdenes de las relaciones humanas las relaciones incluso matrimoniales también cuando uno solo mira para su interés y el otro mira para el interés del otro pues al final se produce una tiranía cuando hay realmente una bidireccionalidad una bidireccionalidad además con un sustrato con un mus de una de una comprensión de lo que es lo bueno lo correcto pues de los bienes al final volvemos a utilizar el aristotélico pues estamos en predisposición de crear un mercado un mercado más bueno y más justo es una realidad ante las injusticias del mercado evidentes que es lo que sucede con los liberales las niegan o en muchas ocasiones las justifican porque es que vino el estado a mal o malísimo a hacer algo y los comunistas pues cortan por lo sano y quieren establecer pues ese estado totalitario que en muchas ocasiones es peor el remedio y este van en términos meramente económicos ahora en este caso es peor el remedio que la enfermedad pero no deja de ser no deja de ser la economía de mercado no deja de ser algo bueno algo natural al hombre que viene pervertido por esos principios de liberalismo donde hay una voluntariedad absoluta de los pactos donde no hay un sustrato de bien bueno todas las cosas criticables al final a la ideología liberal concretizados en cuestiones como el precio justo como la especulación como la cuestión de la usura que podríamos entrar en ella y así pues muchas cuestiones que trataron nuestros teólogos y juristas con bastante finura conveniendo incluso decirlo nosotros hasta ahora hemos tocado un poco la ideología liberal subcorriente concretamente una de las corrientes que es la economía que no es la única se puede hablar de una ideología liberal desde lo cultural desde lo político lo social bueno en fin porque es eso es una cosmovisión que intenta ser una cosmovisión que en realidad más que una cosmovisión no es una visión del mundo es una visión de uno mismo y después es que se lleva hacia afuera pero los papas cuando han hablado sobre el liberalismo no solamente se refieren a este tema a la economía sino incluso algunos papas hablaban de un tercer grado de liberalismo o de una especie de catolicismo liberal salgo un poco del tema económico y me voy puntualmente al tema de la truna social si queremos o doctrinas puramente a secas ¿qué es esto de un catolicismo liberal que ha sido condenado por los papas? a ver si uno puede resumirlo como laico si el como comenta lo del tercer grado esto aparece en la encíclica de libertas del papa León XIII ese catolicismo liberal que también denunció previamente el papa Pio IX incluso diciendo que el papa Pio IX temía más temía más por el catolicismo liberal que amenazaba con destruir la religión entre nosotros fijémonos que premonitorio era el papa Pio IX el beato papa Pio IX y ese catolicismo liberal era más nocivo temía más por él que los los verdaderos demonios salidos del infierno que eran los los revolucionarios de la comuna podemos decir de los verdaderos comunistas de ese sistema féril comunista de hecho lo cual también convendría hacer una actualización de estas cuestiones no por su fondo sino por porque tengo la sensación y vuelvo otra vez a lanzar esa píldora tengo la convicción o la sensación de esa mixtura entre entre el liberalismo y el comunismo y al final como el liberalismo ideológicamente se va imponiendo es decir todas las grandes cuestiones de esa dictadura que hablan de lo políticamente correcto hablamos el homosexualismo la ideología de género el veganismo y todas estas cosas de la pachamama etcétera todo esto como se va imponiendo que es liberalismo puro y duro es decir el hombre como ser absoluto como se va imponiendo a través no de cauces liberales es decir no de proclamando la libertad y ya está sino de causas marxistas causas dialécticas por lo tanto podríamos afirmar que la ideología no está hablando de un marxismo cultural sino de un liberalismo cultural cuyo vehículo de propagación es el marxismo es el marxismo bien lo digo por esta actualización pero volviendo a la cuestión del liberalismo católico o un mal llamado catolicismo liberal porque eso no existe porque es mezclar mezclar lo inmezclable lo posible es como el agua y el aceite o sea no se puede mezclar pues el liberalismo católico me voy a referir otra vez al Papa pero no es un pie en la verdad y un pie en el error es poner una una vela a Dios y una vela una vela al demonio es decir es afirmar que el aborto es un asesinato y que estamos radicalmente opuestos a ese a ese asesinato pero pero ponemos la vela al demonio y legalmente si eres político lo permites y si en nuestras cuestiones personales pues pues si una amiga va a abortar y yo ve a un liberal católico diciendo mira yo esto no lo veo bien pero hoy es tu libertad mata a tu hijo y ya está y aquí pues paz y después gloria es más si quisieras en un mercado floreciente de niños en este caso de restos abortivos pues vender esos restos y lucrarte pues en el fondo en esa mente maquiavélica no maquiavélica luciferina liberal pues por qué no también venderlos en ese mercado capitalista si es voluntario y no lo impone el estado por qué no yo me he encontrado también a libertarios y aquí hablo concretamente de los libertarios que que hablan de un feminismo de un feminismo bueno básicamente el feminismo bueno es aquel en el que el estado no te subvenciona nada sino tú te lo tú te lo el aborto el aborto sí pero que no me lo subvenciona el estado pero el aborto sí el tema del catolicismo es eso es poner una vela al demonio otra vela otra vela al señor es afirmar los principios o aparentemente afirmar los principios porque evidentemente no nos afirma a todos porque hay un principio que es el principio fundamento que es nuestro señor que es Cristo Rey que es que es que es la encíclica del Papa Pio XI cuas primas y así tantas otras o es o es en la Biblia lo que nos dice de esos arquitectos que desecharon la piedra angular y la piedra angular es el Señor Jesucristo pues es es estos que aparentemente afirman en los principios la moral la moral católica pero en la práctica por eso son unos ateos en la práctica pues niegan a nuestro señor sus derechos para con sus criaturas ellos vienen muchas veces a tergiversar aquello de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César como si el César no fuera también una criatura de Dios y no tuviera también unas obligaciones para con su para con su creador pero esto incluso ni siquiera ataña a la propia fe sino a la propia virtud de la religión una virtud absolutamente natural que habla de que el hombre debe tributar a Dios ya estamos hablando de Dios más natural a Dios lo que se merece como criatura que es uno y luego evidentemente pues a partir de ahí iríamos a la fe que es una afirmación de la revelación y además con ayuda de la gracia etcétera pero incluso ellos atentan contra la propia virtud natural que es de la religión y que debemos pues guardar un orden natural de un ser supremo que no somos nosotros y que estamos que tiene deber ese César de guardar el orden entonces este este es el liberalismo el liberalismo católico que incluso siguiendo al Papa Pino no pues pues podríamos decir que deberíamos temerlo más deberíamos temerlo más porque en muchas ocasiones tiene pérdida a los cristianos a los católicos en discusiones y en debates peregrinos que lo que hacen es avanzar o seguir avanzando esa agenda del liberalismo cultural del que hemos hablado es un liberalismo el liberalismo católico es mucho más nocivo y pues desde luego que debería ser mucho más mucho más censurable y mucho más condenable en tanto en cuanto que también nuestro Señor nos dijo que cuanto más se nos dio más se nos pedirá y el Señor pues me imagino en el juicio particular de cada uno a los católicos nosotros incluso a esos católicos que se proclaman liberales pidiéndoles más porque ellos estuvieron más cerca de él que esos otros liberales directamente ateos o perdidos que muy probablemente pues en algunos casos ni siquiera han podido tener la suerte o la gracia de conocerle eso ya es un juicio particular de cada cual pero desde luego que como católicos estamos llamados a una coherencia mayor con las derivaciones de nuestra fe sí por eso mismo lo que fue el fenómeno lo que fue el liberalismo condenado si queremos a nivel político inicialmente en el siglo XIX después a nivel teológico va a ser llamado el modernismo y después también hoy por hoy lo podremos englobar en esta gran bestia que es el progresismo católico digamos que aunque después tenga sus vertientes así como el comunismo es una rama o un brazo ejecutor de la ideología liberal podría ser que el progresismo católico es un brazo ejecutor del digamos liberalismo católico o catolicismo liberal por eso al final de cuentas la raíz es exactamente la misma por eso es que uno tiene que estar siempre atento y como católico tiene que saber que aunque hay gente que vaya a misa el domingo y crea que privadamente porque traza el rosario está con su familia tranquilito y educa a sus hijos leyendo vida de santos pero después no proclama a Jesucristo como rey del universo en la vida social que es un error al que ya hemos hablado muchas veces en este canal el tema de un autor que fue nefasto para esto y sobre todo para principalmente creo yo para España que fue Maritán el tema este de que uno puede ser católico en la vida privada pero en la vida pública mostrarse como un hombre un hombre más bueno el nefasto el nefasto error del liberalismo Don Daniel hay muchas más preguntas para hacer pero bueno yo quería dejar una conclusión a usted para que nos deje un mensaje para todos para que no se nos haga demasiado extensa así que le dejo las palabras finales Sí padre como palabras finales aparte de bueno de recordar estas censuras sí que comentar que el liberalismo no solo es una cosa que ya fue ordenada por la iglesia hace 100-150 años sino que los pontífices han seguido existiendo y al hilo de ello cuando cuando no se pueda apelar a la razón que por cierto no es la no es la escla de Satanás ni es ni es cosas de estas como decía Lutero sino que sino que es propiamente del hombre evidentemente debidamente alumnada por la por la fe pero cuando no se pueda apelar a la razón por lo menos fiémonos fiémonos del del magisterio y aquí quería traer a colación algunos algunos pontífices más recientes que han hablado o han seguido recordando esas censuras del liberalismo y así pues tenemos por ejemplo que en León XIII voy a hacer tres voy a hacer tres pontífices León XIII casi a finales de no perdón a principios de siglo XX venía a decir que hemos querido ya exaltar hasta el cielo los beneficios de la libertad y engrandecerla como medicina suprema instrumento incomparable de paz laboriosa y de prosperidad que es lo que hacen ellos pero los hechos los hechos ante la realidad no podemos la realidad es muy tozuda han demostrado su incapacidad a este propósito conflictos económicos luchas de clase arden por todas partes y no se divisan todavía los comienzos de una nueva tranquilidad en la vida política pues todos son testigos de que la libertad cual hoy la entienden los liberales concedida indiscriminadamente a la verdad y al error al bien y al mal no ha logrado otra cosa que rebajar cuanto hoy de noble de santo de generoso a llenar el camino a los delitos a los suicidios y a todo desahogo de pasiones vulgares esto es lo que ha pasado o sea estas palabras aunque son de principios del siglo XX no son no dejan de ser súper actuales no muy actuales pero bien el papa Pablo VI en el año 1971 nos coge más cerca decía en la encíclica en la encíclica octogésima adveniens lo siguiente perdón en su documento octogésima adveniens lo siguiente se asista a una renovación de la ideología liberal esta corriente se apoya en el argumento de la eficiencia económica en la voluntad de defender al individuo contra el dominio cada vez más invasor de las organizaciones y también frente a las tendencias totalitarias de los poderes políticos vamos también muy de actualidad esto ¿no? ciertamente que mantener y desarrollar la iniciativa personal efectivamente pero los grupos cristianos que se comprometen en esta línea no tienden a su vez a idealizar el liberalismo que se convierta así en una proclamación a favor de la libertad estos grupos querrían un modelo nuevo más adaptado a las condiciones actuales olvidando fácilmente que en su raíz misma el liberalismo filosófico es una afirmación errónea de la autonomía del ser individual en su actividad sus motivaciones y el ejercicio de su libertad por eso tampoco apoya la comunidad cristiana en la ideología liberal que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación y estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder el interés personal como decía Smith en las relaciones de mercado el poder en el Estado y bien Juan Pablo II pues prácticamente a inicios del siglo XX es decir hace ya incluso mucho más reciente decía que es necesario también hoy hoy también es necesario decía Pablo cuando diversas fuerzas guiadas a menudo por una falsa ideología de libertad tratan de apropiarse de este terreno cuando una ruidosa propaganda de liberalismo de libertad sin verdad y responsabilidad se intensifica también en nuestro país está hablando a los fieles de Cracovia los pastores de la iglesia no pueden dejar de anunciar la única e infalible filosofía de la libertad que es la verdad de la cruz de Cristo pues bien con esto quiero terminar es decir cuanto más liberalismo cuanto más liberalismo cultural cuanto más se niegue tanto en privado como en público en privado los liberales radicales los liberales absolutos los de primer y segundo grado pero en público los liberales de tercer grado los liberales católicos pues cuanto más se niegue más nosotros debemos hablar de ese que es el camino de la gracia y la vida que es nuestro Señor Jesucristo y además debemos hacerlo sin miedo como lo hicieron los primeros cristianos y como debemos hacerlo nosotros siguiendo esa estela como el primero que fue nuestro Señor que murió en la cruz precisamente por proclamar esto así es bueno don Daniel María Rivas ha sido un gusto muy grande la verdad que para mí clarísimo espero que también para los televidentes los oyentes porque es un tema que muchas veces no se toca que se pasa de lado y que a veces incluso lo digo lo digo por conocerlo en ambientes incluso católicos queda como política o eclesialmente incorrecto así que bueno era interesante tocar este tema ha sido un gusto muy grande espero tenerlo de vuelta por acá en algún momento para tocar otros temas que también ha escrito y ha explicado un gusto también por mi parte padre el gusto es mío y espero y espero volver que Dios le bendiga Dios los bendiga mucho y les bendiga también a España y a los amigos españoles adiós si les gustó el video no olviden darle a me gusta suscribirse activar la campanita y comentar para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad de apologética y de formación Dios los bendiga que no te la cuenten y de formación